Durante el mes de septiembre, el Museo de la Basílica de Guadalupe exhibe una pieza muy especial en memoria de la artista gráfica y empresaria Amparo Serrano Iglesias, mejor conocida como Amparín. La obra que se muestra en esta ocasión lleva por título Guadalupanísima y fue realizada y donada en el año 2010 para la exposición Madre de la Patria, presentada en el Museo de la Basílica de Guadalupe para conmemorar el bicentenario del inicio de la lucha por la independencia nacional. Como se puede observar, está manufacturada con miles de chaquiras que fueron adheridas a una base de madera con cera de campeche, emulando la técnica de artesanía huichol. Al observarla, el espectador puede sentir una gran alegría y emoción inserta en la candidez y el colorido de sus elementos compositivos. De esta manera, al centro observamos a la guadalupana en una interpretación muy peculiar cuya vestimenta difiere por completo del sagrado original. No obstante, encontramos elementos como la mandorla, la luna y el ángel ubicado en la parte inferior que nos remiten de manera inmediata a nuestra morenita. Identificamos también a San Juan Diego, quien desde el extremo inferior derecho ofrece flores a la virgencita. En la parte superior en ambos extremos, dos angelitos parecieran presentar la escena, mientras que una franja con los colores de nuestra bandera se aparece por detrás de nuestra madre. En el resto de la composición observamos aves, mariposas, peces, flores, corazones, cactáceas, montañas, nubes, el mar, el sol y un conjunto de graciosas casitas que nos recuerdan la riqueza de nuestro país, así como la frase virgencita. Please, cuida mucho a todos los mexicanos porque la neta sí que somos lo máximo. Esta pieza es sin duda una ofrenda que Amparín realizó a nuestra madre Santísima María de Guadalupe con todo el cariño y devoción, la cual ahora tenemos la oportunidad de disfrutar y así contagiarnos de las tiernas sonrisas que en ella aparecen. Te invitamos así a que visites prontamente el Museo de la Basílica de Guadalupe para que puedas disfrutar de esta maravillosa obra. Gracias. 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 Gracias.